A ir justamente conociendo más propuestas, porque muchos candidatos también están haciendo ya sus cierres de campaña. Esta vez vamos a hablar de dos candidatos del movimiento regional Trabajo Más Trabajo. Uno que postula a la alcaldía del distrito de La Esperanza, estoy hablando de Wilmer Sánchez, y otro candidato que postula al sillón municipal del distrito de Víctor Larco. Él es Hernán Aquino. Resulta pues que ellos expusieron ya sus propuestas finales con la finalidad, por decirlo así, y de alguna manera de convencer a los ciudadanos para que puedan elegirlos. A menos de una semana para las elecciones regionales y municipales 2022, el candidato de Trabajo Más Trabajo, el distrito de La Esperanza, Wilmer Sánchez, y Hernán Aquino, quien postula al distrito de Víctor Larco por el mismo movimiento regional, expusieron sus propuestas finales para atentar el sillón municipal. En temas de seguridad ciudadana, Wilmer Sánchez indicó que gestionará 600 cámaras de seguridad de videovigilancia, en las zonas críticas de La Esperanza. Vamos a estar de la mano con todos los agentes involucrados en el tema de seguridad ciudadana. Vamos a gestionar 200 cámaras de videovigilancia, a lo largo, 600 cámaras de videovigilancia en todas las de Esperanza, biométricas para colocarlas en diferentes lugares alejados, zonas críticas de nuestro distrito. Vamos a gestionar un moderno complejo policial o una comisaría en el distrito de Esperanza. Coordinar con la municipalidad provincial es lo que planea Wilmer Sánchez para la semaforización y señalización de calles, además de mejorar la transitabilidad en los asentamientos humanos. Vamos a coordinar con la municipalidad provincial precisamente para el mejoramiento, pues, de las avenidas principales para la semaforización, señalización. La Esperanza ya no puede tener solo semáforos en la Panamericana, que hoy están obsoletos, sino que ha crecido tanto nuestro distrito que en los diferentes lugares hay avenidas ya más transitables que tenemos que semaforizar, señalizar y mejorar la transitabilidad en los asentamientos humanos para que el servicio de limpieza pública sea más eficiente, más eficaz. Wilmer Sánchez indicó que solicitará la contratación de un funcionario del órgano de control institucional OSI, a diferencia de la actual gestión municipal que rechazó la instalación de un funcionario del organismo de control. El primer día de nuestra gestión, que se vuelva a instalar la OSI en la oficina con un funcionario con todas las facultades correspondientes y va a tener todo el apoyo logístico para realizar su trabajo de manera independiente, de manera transparente, y que ayude no solamente a eso, sino al control, a las compras, al control concurrente que corresponde a las licitaciones correspondientes. Por su parte, Hernán Aquino, candidato al distrito de Víctor Larco, planea habilitar vías para acceder al referido distrito. Necesitamos habilitar espacios que permitan, ¿no es cierto?, acceso y conectividad a nuestro distrito en la habilitación de las principales vías que tenemos por ahí. Eso nos va a generar desarrollo económico y promoción de actividades que permitan, pues, a nuestra ciudad estar permanentemente en acciones continuas para promover el desarrollo económico de nuestra localidad. En la lucha contra la corrupción, el candidato al distrito de Víctor Larco indicó que en un futuro gobierno convocará a las juntas vecinales para que se informe en qué se utiliza el gasto público. Vamos a convocar a los presidentes de las juntas vecinales de seguridad ciudadana para permanentemente informar todo lo que significa el gasto público a través de los presupuestos participativos, que es lo que priorizan ustedes como población y son lo que adoptamos nosotros como autoridades. Ambos candidatos esperan llegar al sillón municipal de los distritos a los que postulen. Recuerde que es fundamental escuchar las propuestas y así emitir un voto responsable.